Ella se desvienta en la mañana Se levanta de su cama Tiene que desayunar Busca su uniforme y su mochila No se siente tan tranquila Pero tiene que estudiar Entre castellano y biología Tsunami a la brancuría En la rutina escolar Más su mente solo se centraba En aquello que esperaba Esa parte de alcanzar Sus ojos no dejaban de mirar a que me no Desapacen a clase de mi nana Ya me escuchan en tinte Y sin decir adiós Salvia del colegio hasta su casa Salvia del colegio hasta su casa Abre las dos puertas de su armario Donde estaba aquel vestuario Que se hizo con amor Busca sus zapatos y calcetas Peina bien las dos coletas Y de nuevo te lleno ¡Uy! ¡Que todo ame! Sale de su casa sin fijarse Que todo empecé No puede pasarme a mí Toma el metro rumbo a aquel evento Y mirando su bonito piensa No soy muy feliz Y aquella chica estaba emocionada Porque al fin Venía a la cantante que admiraba Vestida como ella En esa tarde triste Tendría su oportunidad soñada ¡Zuuu! Y en aquel deatro junto a una gran multitud La chica sus canciones entonaba Sus lágrimas mojaban Su deluca verde azul Y en dulces de color se transformaban Y en dulces de color se transformaban Yo sé que estás aquí Escuchando Gracias por tanto amor Te quiero mucho Ahora canta conmigo He eliminado mi fiesta Con dulces de color Con tanto amor Ella se hizo un desvito Y yo arriba desde el ocho Ella iluminó mi fiesta Con dulces de color Y con los sueños que traen su mochila Nacerá una cosa pasión Ella iluminó mi fiesta Con dulces de color Con ella ya cuido sentir que estoy viva Pues que lleva en su corazón Ella iluminó mi fiesta Con dulces de color Te doy las gracias cosita Bonita Con tus lágrimas Llenas de amor Sus lágrimas mojaban Su deluca verde azul Y en dulces de color se transformaban Y en dulces de color se transformaban Y en dulces de color se transformaban Un condo de Gary Un condo de car board Y en dulces de color Su delf Y� Fu alan Gracias por ver el video.